y qué tal inversionistas excelente noche bienvenidos a esta sesión voy a compartir pantalla un momento listo queridos inversionistas vemos cómo reaccionó GDPUSD el día de hoy 6 de la mañana 8 estuvo en un fractal bajista igual respetando mis zonas de OT aquí se metió y entonces te faltan la X 1 2 3 4 que nos supera 2 y ahí es el 5 ok entonces estaba ventas de 4 ventas después de esa mecha siempre entres después de la mecha ok la mecha es la que nos va a dar el stop mientras no te haga mecha no entres ya ya miren entre 6 y perdón entre 6 y 8 sí después de las mechas o puede entrar también después de la envolvente en este caso la envolvente bajista fue esto después de eso miren ya no regresa el precio o sea hace la envolvente stop loss acá 16 pips y take profit hasta acá 48 o un poco más abajo 69 pips ya o sea de esa forma se puede entrar o sea como para que tenga un stop loss más definido y no tenga un stop loss tampoco tan largo ok entonces desde aquí miren ya mismo bueno no como les decía no iba a tocar take profit a la baja o sea siempre hace su recuperación y estaríamos ahora sí en consolidación el precio de la libra frente al dólar ya y vamos a ver cómo reaccionó miren impulso bajista del día martes ya máximo mínimo ya fair value justo en el 50% ok se tocó vamos a poner play con estos mínimos miren esto es una zona de acumulación y generalmente hace esto el precio baja luego baja luego otra vez sube otra vez sube otra vez sube todas estas zonas de acumulación ok si nosotros nos vamos al bueno aquí no hay este perfil de volumen pero en el trading view si hay a ver dónde está trading view aquí sí ya por ejemplo aquí estamos en daily quiero ver nada más en 15 15 minutos ya entonces si estamos en perfil del volumen ya toda esta bajada también tiene una zona ya una zona de balance de acuerdo pues de toda esta bajada también nos va a dar una zona del balance ¿dónde estás? aquí está el perfil de volumen ya de todo este impulso bajista me dice dónde está el balance aquí miren porque después del impulso bajista boom se fue al alza ok voy a poner un 5 es que me da interesante ya de todo este impulso bajista del día anterior ya tengo mi mi zona de de balance en este nivel vamos a ver qué nivel es de aquí estamos en 1.38260 1.38250 vamos a caer por aquí de aquí está el balance ya entonces de toda esta bajada mi balance está aquí ya entonces el precio está llegando un balance todo este nivel de acuerdo entonces con ese con ese perfil de volumen yo identifico dónde están las acumulaciones del balance ya entonces de este impulso bajista miren cómo nuevamente llegó el balance le falta un poquito después otra vez siguió cayendo entonces ahora de este impulso al alza voy a borrar esto puedo puedo dejar aquí un cuadro para saber dónde está el perfil de volumen aquí ahí está el perfil de volumen ya 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 entonces miren ahí está el balance voy a borrar esto ya si se ve si se ve el trading view verdad 555 al chat si se ve el volumen perdón el trading view ay excelente gracias Brian Eveline Eveline y Diana ya entonces ahí está el balance ahora vamos a ver el balance del impulso al alza tomando este mínimo como stop miren estamos en el balance ok aquí este balance en el rojo de esta proporción al alza voy a quitar este imán para poder hacer bien ese cuadrito aquí justo que quede en la mitad del balance ya si está casi ya igual también ustedes pueden ir haciendo el ejercicio de este impulso bajista bueno aquí utilizo esto impulso bajista balance mira aquí está el balance el siguiente este impulso bajista donde está el balance acá está el balance ya de todo ese impulso a la baja y coincide ¿no? con todo miren como se queda aquí el precio así luego baja luego sube y toda la cuestión desde ahí sí desde activo esto y voy a ir marcando los balances de toda la caída ¿qué quiere decir? que el precio está en balance sale el balance y el precio vuelve a balancear o sea vuelve a buscar esos niveles de balance entonces viene siendo como proyecciones ya cuando el precio sale del balance ya está en el trading view ya entonces ahí podemos y dejar esos niveles ¿de acuerdo? entonces ahí sí voy viendo acá por ejemplo me dice 1.38600 prácticamente me falta un poquito un poquito más abajo 38.560 entonces ahí sí puedo ir acá meta trader 38.560 marcar algo así y colocar 38.560 balance 560 para que esté un poco más 500 600 así entonces entonces saben que está el balance ahí en ese nivel de precio ya y así van marcando de cada uno porque aquí bueno pues aquí no hay el ya y vamos a ver en una hora ya ahora de este impulso al alza que es el más fuerte mientras más datos tengan es es más certero la la zona ya miren todo este impulso al alza no está miren justo acá arriba no está marcado casi entonces válido este nivel 1.38500 prácticamente 500 y entonces acá pueden a este mismo marcarle 38500 500 aceptar entonces hasta ahí miren entonces está en ese nivel el balance que quiere decir que miren donde abrió también la semana ok aquí está se fue bajó luego subió bajó luego subió nuevamente aquí baja otra vez nuevamente acá luego baja otra vez retrocede otra vez aquí donde abrió la semana se mueve en promedio ahí baja y otra vez quiere estar donde inició la semana entonces jueves y viernes ya y ahora sí vamos a las proyecciones ok cuando ya tenemos datos es mucho más sencillo hacer las proyecciones ya a ver vamos a ver acá pero no sé se ha guardado este es el anterior no tenemos el proyecciones pero ese de acá está en la media móvil de 200 entonces es la plantilla de avanzados que se hace swing o sea en el corto plazo está debajo de la de 20 en daily está tendencia bajista todavía en el cortito plazo ya y pues miren está llegando a zonas de Ote de esta proporción al alza ya vamos a ver cómo reacciona hay algo de divergencia en el RCI miren está bajando perdón primero se marca siempre primero se marca en el RCI nunca al revés porque primero me tiene que caer la divergencia en el RCI ya así se vería si es que respeta esto estaríamos hablando de que el precio ya va a ser algo va a recuperar ya algo quiere recuperar pero ahora toca esperar un un retroceso en yo creía que en en London ya tal vez haga este esto y más acá ya como estamos en H4Y así miren voy a borrar este Fibu control más B Fibu en H y listo pero déjenme borrar también en las verticales ya miren tenemos esta proporción al alza ya con una posible justo hasta aquí miren y entonces puede ser que el día de mañana se meta el precio en estos niveles utilizamos nuevamente el estor los de hace de cuánto es este del del 12 de abril miren cuando recién arrancamos por ahí ya entonces ven que las divisas se mueven en rangos ya aquí todo esto que subió otra vez cayó entonces vamos a esperar estos niveles yo creía que como es ya pasa miércoles ahora viene jueves y viernes de recuperaciones al menos hasta la apertura de la semana lo que está aquí ya la apertura de la semana está acá está aquí anterior estaba por acá tenemos un vacío de liquidez todo esto atentos con el tiempo podría llegar acá en su momento pero por ahora está acá entonces hay una otra probabilidad de que aquí nuevamente reaccione al alza ok entonces esto este mínimo del día martes se puede utilizar como primer stop pero es más seguro que llegue a este nivel y se utilicen los precios institucionales como stop 1.36900 cerrado de acuerdo voy a enviar esto y actualmente tenemos ese impulso al alza y esto es gbp usd lightshot 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 y posición posición Gracias. Estoy atento al mínimo del día de hoy, día martes, vamos con Gold, Gold tenemos ahí, las zonas de reacción, ya, ya, esta zona va y falta todavía aquí y acá, aquí también hay un X1, 2, bajista, entonces pues hay que hacer un 3, haga algo de reacción, forme 4 que no supera 2 y boom, baje con fuerza hasta este nivel, ya, pero por lo pronto podríamos buscar vender en estos niveles, o sea, si no supera estos máximos del día de mañana, se puede buscar vender, ya, o sea, aquí hay la otra zona, ¿no?, que es de venta, así, entonces estamos aquí, 0,61, 8, se ve como llega a estos niveles y se va a la venta, ya, hay que retroceder algo y boom, caiga más fuerte, ya, pero recuerden que aquí en el oro yo siempre busco comprar, pero para los vendedores también no hay, entonces solamente Take Profit puede ir hasta aquí, si va más abajo, pues mejor, pero máximo hasta aquí yo diría, para tomar ganancias, que cae más fuerte, punto de venta, miren, justo es 1805, precio institucional, y esta es una zona 0, en este rango de precio, esto lo está en este máximo, igual mismo, miren que es un precio institucional, y ahí estamos, Take Profit, la operación, miren 790, Ah, se movió, ah, se movió, Gracias. Ya, así estaríamos. Están en mi captura pantalla en Gold. Volume position. Ya tenemos el mínimo del martes, por si acaso, esto es martes, mínimo de martes, si no vulnera este mínimo, aquí hace esto, una especie de A, ya el estolos es súper cortito y esto se convierte en un X1 y 2 y se puede ir al zapón. De acuerdo, entonces atentos el día de mañana, ya que podría reaccionar en este nivel y reproceder, o bajar por completo acá y ahí sí se iría nuevamente al alza. Vamos a ver en 5 que está pasando, porque está cambiando. Este nivel 30.000. El cambio, miren, 2 pips, 3 pips. Está cambiando el spread. Recuerden también en DarwinX, estamos avanzando y vamos a ver en 2 minutos cómo se ve el spread aquí. 3 pips y si no se ve. ¿Cuál es el caño? Hasta 22.34 No, sí está menos en Darminux Creo que aquí te cobran Comisión en Darminux Y en horario de O sea, horario operativo Sí baja el spread también En todo eso Vamos a ver WTI Miren Cuando el impulso es bien fuerte Ya, miren Solamente retrocede casi al 50% Surfer Value Y Bones se fue al T-Profit Al Target 1 Ya Igual esto fue Entre 6 y 8 de la mañana Y como siempre les menciono Aquí La vela Por ejemplo En H1 Ya se ve La La El mechazo ¿No? Aquí está Miren En H1 El mechazo Esto vendría a ser un stop De protección Y Y a 1 15 ¿Cómo se ve? Ya miren Así se ve el mechazo Y aquí es Miren O sea, toda esta bajada De 6 a 8 A las operaciones De mínimo T-Profit Pero ya abre New York Ya se dan cuenta De que el precio Está muy caro Y mandan a vender Todito Ya sé que el precio Caiga con más fuerza Miren 8 y 30 de la mañana Por Ecuador En New York 9 y 30 Y boom A la baja Y se quedó ahí Ya lo que les mencionaba El WTI Ya que estaba demasiado caro Y ahorita Sí, mira Que tenemos Empezamos a tener La línea de tendencia bajista Con el X1 2 Ya sí X1 2 Pum ¿Qué quiere decir? Los retracement O los retrocesos Tal vez solo lleguen Hasta aquí Ya Lo más probable Bueno pues A la larga Sería que llegue hasta aquí Pero lo más cercano Es de aquí Entonces miren Como hace X1 2 3 Retracement Puede ser esto 4 O hasta aquí 4 Y boom Un 5 más abajo Ya por ahora WTI También se está ganando No retrocedió A las zonas de OTE Que hubiese sido Lo ideal Pero bueno Ya Así estamos Ya en el Una caída Bastante rápida Del WTI Pasa que bueno Aquí había una línea De aceleración Ya No me gusta mucho Marcar línea De tendencia Aquí está Sin contar Las mechas ¿No? Aquí Si rompe Retrocede Y boom Y boom Cayó Ya Entonces Terrimos Así Que ya cayó Muy bien fuerte Ahorita está Por debajo De la Los mínimos De la semana Anterior Si cierra Entonces La siguiente semana Habrá retroceso Y así Para seguir vendiendo Lunes y martes De la siguiente semana Si lunes y martes Retrocede En el WTI En el petróleo Se puede vender Miércoles Jueves Y viernes Y este H1 Queríamos decir Preguntas por favor Preguntas por favor Pregunten Por favor Con Es súper claro Dow Jones ¿No? Miren Fuerza Bajista ¿Y qué es lo que tenemos acá? Resisten Resistencia Zona D. O.T. 78.6 Apenas Inicia Asia Miren Solo Vendido 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 A los vendedores Después de tener El mínimo Del día Martes Ya tenemos Un Primer Primer Soporte Para seguir Comprando Primer Primer Soporte Para seguir comprando Y take profit Y take profit En 255 Si tomo este máximo El mismo día Es donde Tracement En 70,5% Y esto fue a las 15 para las 10 de la mañana Y boom Se fue a la vez Ya Ahorita está Retrocediendo USU Ya O sea Este fue Si dio Algunas ganancias De aquí Lo tenía En serio Euro GBP También teníamos Mire En puntos De compra Tenemos Reacciones Alcistas Por el día De hoy Entre 6 y 8 De la mañana Reaccionó 22 Pibos Al alza El día Martes Reaccionó 27 Pibos Al alza Y ahorita Está reaccionando Desde la apertura De Asia 10 Pibos Al alza Da igual Sigue la Proyección Al alza En el Euro GBP En su Momento Ya Llegará Ya Llegará Su Momento Hay Preguntas Preguntas Y aquí está Miren Como este Respeto Súper bien El día De hoy Las zonas De compra Ya Esto es London De 1 a 3 De la mañana Miren aquí Se fue al alza Toda esta zona Se fue al alza Ya Voy a poner otro color Para que no se vea De toda esta zona Se fue al alza Ya Y después Entre 6 Y 8 Ya miren Estaba en un máximo Tocó el máximo Hizo una vela martillo Después de la vela martillo Metemos las ventas Estornos de aquí Te hay profit al mínimo Más cercano Que es este Y aquí se cumplió Ya Pero también hubo oportunidad Para los compradores Porque Esto O sea Estas zonas De acumulación Ya que vienen De hace Pues nos dieron Un impulso Ya En el retroceso Y nos dieron Un nuevo impulso Ya En este caso Tomaría Todo este impulso Hasta aquí El retracement Retroceso Y miren como Desde aquí No supera este mínimo Y después Se fue Boom al alza Ya Tranquilitos De ahí Abre New York Se fue Super rápido Y después Otra vez De ahí Vendieron Ya Eso es Recuerden De 6 a 8 La primera entrada De la más importante Eso es New York Open Pero de ahí Viene la segunda entrada Que es De 9 a 11 15 15 Sí Ya de 9 a 11 Entonces esto Fue Super rápido También En este fractal Al alza Cómo se Coloca el precio Entre 6 Entre Perdón De 9 a 11 Y en el 61 a 8 Y después Boom Se fue al alza Ya Cómo tomar Este tipo De trades Que ahora Ya falta 15 minutitos Para las 10 Ya Entonces vamos A ver si El precio Busca Cerrar así Porque generalmente Eso es lo que Hace Así De acuerdo Entonces hay que Estar siempre Pendientes De su acumulación Por eso Sientaste bien A las 7 De la noche Ya más o menos A las 9 10 Ya tienes Tus ganancias Y nos Vemos Tengo Esto ya 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 Cómo entrar En 5 Minutos Ya nosotros Es que tenemos Que combinar Las El Fibonacci Con las zonas De alta Probidad De compra En este Caso Que fue El 78 6 Del Del Bueno es que Este también Era De Dejame ver Cuán Era Este Impulso Así era Del impulso Bajista Ya Solo vamos A tomar en cuenta El impulso Al alza Con los niveles De color Es Azul Ok Entonces miren Cómo El precio Ya miren Cómo el precio Se va Al alza Retrocede Se mete En el 61 8% De color Azul Ya Siempre Después De la Manipulación Ya Después Del mechazo Agolentado Generalmente Lo da En 5 Minutos O a su vez En 15 Pero a veces En 15 Es muy tarde Ok Entonces es mejor Entrar en 5 minutos Sobre todo En los índices De acuerdo Entonces miren Después de los 5 minutos Ya se ve Aquí la acumulación Esto de aquí Es la acumulación Solo esto Solo lo extiendo Ya Y miren Como hace Un mechazo Abre la vela Ahí Retrocede Y después Boom Se va para arriba Pongo Rapidito Ya Entonces de esa forma Se puede entrar al mercado Porque Ahí tienes Stop Loss Cortos Mira De aquí a acá El Stop Loss Estaba de 19 pips Y un Take Profit De 200 Si es que Utilizabas El Stop Loss Del Fibo Ya Desde aquí Hasta con Stop Loss De 100 pips Y un Take Profit De 224 pips Un 1 a 2 También está Está en orden ¿De acuerdo? Así ven como O sea Como cambia Rápidamente La posición De los compradores Y de los vendedores De 6 a 8 Aparecieron compradores Boom Boom Day Abre New York 8 y media Aparecen vendedores Ya Y entre 9 Y 11 de la mañana Aparecen compradores Nuevamente Y cierra Ya Entonces Voy a utilizar Los niveles De OT Para hacer Las inversiones Y el nivel 100 Para colocar El Stop Loss Y el Take Profit A la medida Del Fibonacci Ya Ahí tocó Target 1 Ya Listo Ahora vamos a ver Yo les dijo Otro Veamos Es que al fin Se metió En nuestra zona De OT No No hizo Nada Miren O sea Este es el máximo El día Martes Punto máximo Bueno Hasta aquí Impulso bajista Retracement DX1 y 2 Y bone Ya Y nada más O sea No hay mucho En ello O sea JP lleno Reacción Solo está quedando Acumulando Tiene que salir Desacumulación Y aquí El mismo día Viernes Dejan vendiéndome Desde aquí 123 Pips A bajar Está acumulando Miren Miren Eurones Teníamos Colocado By limits Aquí 0.67 00 Ya El día de hoy Toco ahí Y se está Yendo Al alza 200 Pips Y 162 De la actualidad Una Ahora Así Como Respeta Y es Como Como Respeta 200 Pips Esto fue El día Martes Y De 6 A 8 Igual Sí Miren 6 En punto Después De 6 A 8 Y miren Después De la Vela Martillito Ahí Ahí Está Y Pum Cefalaz Seguro En Z D Ya Con Paciencia Ya En H4 Miren Cuanto Tiempo Llegó Aquí Después De 5 Semanas Vienen Las 6 Semanas Aquí Nuevamente Aparecen Los Compradores De Euro Dólar Sigue Cayendo Y Está Entrando Al Swing Low Bastante Antiguo Es Swing Low Aquí Vemos Cómo Reacciona 1.17 600 No hay Divergencia Para Comprar Hay Esperar Divergencia Otro Llegó Cayendo Si Otro Llegó No Cae Pues Libra Frente A La UD Va A Seguir Al 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 Efectivamente Quien Estaba Siguiendo A GBP UD De ley Entraron El 61,8 Tenemos Marcado Puff Y hace un Tempazo Esto 500 Vemos En WIC Sigue Al Sista No Yos 500 No No La Tregua No 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 Sueltan Las Compras Pues SHF Nada De lo Que Mencionábamos Se Recuerden Es Un Mundo Hasta Aquí Se Pueda Ir En Profit Fue 1 2 3 Días De Al 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 Sigue subiendo La La Pregunta Si Se 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 Y vamos con O sea, los señores de recién Ahí Daily también Está empezando a debilitarse, ¿no? Si ven como ya Noté hace un nuevo alto Se ve así, ¿ven? Y el precio en cambio Si tomo estos máximos Está así Entonces, ¿qué es lo que está existiendo? Este USSHF es una Divergencia, ¿ok? Falta un mechazo Nada más para entrar a las ventas Y estaríamos Entrando Al USSHF en ventas Ya, y Ya miren, aquí está X 1, 2 A la superación de 1 O sea, así de sencilla No, no sé No nos compliquemos Miren, igual El martes Miren como Siempre la vela del viernes Te da Viernes o jueves O viernes y jueves Ya Pero eso es Eso retruimen de los precios Más cercanos Miren Miren Después bajó Con fe Ahora otra vez Se está encontrando En En Igual que FBPUS Está encontrando En puntos De OTEN Ya tenemos X1, 2 Y el impulso A la baja GBPUSD GBPUD Ha estado Perfecto Mínimos De la semana Anterior Y Boom Al alza GBPUD También Me gusta mucho También Porque mueve Muchos Pips Miren Si de aquí A acá Nada más Cuántos Hay 210 Pips Y un día Mueve 150 Pips Al alza En este caso Y continúa Y aquí Estaban Los puntos De compra Marcados 1.82 300 Acá Si Logro Entrar Acá Obvio 82 100 Como stop La primera vez Toca stop loss La segunda vez Ya no toca Acá También Toda esta Son De compra Y Todo Quedó Perfecto De acuerdo Listo Queridos Inversionistas Hay una Pregunta Ya por favor Revisen Esta sesión Nuevamente Y Escriban En sus Cuernos Ya Todo Todo Lo que Hemos visto Hasta ahora De acuerdo Miren Euro JPYS Está cumpliendo Toda la Proyección Que era Que supere Este nivel Este nivel Y este nivel Ya está Entrando En cambio A la Zona De acumulación Ok Ok Tracks Otro JPYS Ya Miren Esa Belleza Desde aquí Empezamos A vender Boom A la Baja Primero Take Profit Retracement Otra vez Cerca del Punto De Ventas Otra vez A la Venta Primero Take Profit Segundo Take Profit Y este Es el Más Largo ¿No? JPYS Para los Vendedores Felicidades Dos Entradas Uno Hace Dos Semanas Uno La Semana Anterior Y esta Semana Pues El Día Martes Si El Día Martes Tranquilamente Y esta Tocando Take Profit Y aquí Si que El Esta Tendencia Muy Importante ¿No? Y como Baja Siempre Retrocede Y si Se fue La Baja Y ahora Algo De haber Algo De Recuperación Y otra Vez Así De Bajando Tal vez Listo Queridos Inversionistas Feliz Noche Felices Profit Revisen Naciones Anteriores Vengan Con Preguntas Aprovechen Y a Dale Con Toda A Dale Con Toda Éxitos Prosperidad Nos Vemos Muchísimas Gracias Brian Diana Evelyn Gabriel Excelente Noche Nos Vemos En La Siguiente Sesión